Buenos días, pues bueno, estamos aquí en la jornada donde vamos a explicar, bueno, va a explicar un poco, quiero en prevención y Cámara de Comercio, la adaptación a los planes de igualdad que tienen que llevarse a cabo en las empresas y, bueno, nos solicitaron en un primer momento la colaboración al área de igualdad y, pues, cómo no vamos a apoyar estas jornadas que creo que son muy interesantes y de obligado cumplimiento, claro, porque las empresas se tienen que ir adaptando a la ley de igualdad entre hombres y mujeres y cada vez más importante, pues, que tengamos claro cuáles son los conceptos que tenemos que llevar a cabo o las que tienen que llevar a cabo las empresas en términos de igualdad, en porcentaje de mujeres que deben estar, pues, bueno, en su plantilla, las condiciones de trabajo que deben tener las mujeres en estas empresas y apostar, pues, sobre todo por continuar con la inserción laboral de las mujeres que, bueno, que aunque hay empresas que están muy concienciadas con este tema de la igualdad, pues, otras no tanto y debemos explicarles, pues, que es de obligado cumplimiento estos planes. Y, bueno, para nosotros era súper importante, bueno, integrarnos dentro del tejido empresarial de Linares, en este caso, y de la comarca y colaborar con la Concejalía de Igualdad, el Ayuntamiento de Linares y la Cámara de Comercio, pues, para organizar esta jornada divulgativa que no trata solo de vender un producto, porque al final lo que nosotros tratamos es, obviamente, de vender nuestro producto de planes de igualdad, sino de dar una solución, prestar un servicio y también, pues, poder atender todas las necesidades de la empresa, no solo a nivel laboral, sino también a nivel social y a nivel de integración de hombres y mujeres. Entonces, para nosotros es un orgullo súper grande poder contar con estos compañeros, especialmente agradecerle a la Concejalía de Igualdad, a la Cámara de Comercio, al técnico de prevención, Paco Rojas, que nos ha ayudado, a nuestra comercial Elisabeth, que lleva muy poco tiempo y también se ha volcado, pues, con mucha fuerza en esto, y a nuestro director provincial, Tomás Merino, que, bueno, pues, que nos facilita los medios para que podamos contar con el tiempo, el ponente y poder darle cabida a este proyecto. ¿A quién más dirigida esta jornada? Pues, a todas las empresas, fundamentalmente, que tienen más de 50 trabajadores, ¿vale?, para las cuales es obligatorio, pero, en principio, entendemos que todas las empresas, todos organismos con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro en la que hombres y mujeres desarrollan una actividad profesional, pues, deberían tener un plan de igualdad, no solo en papel, sino también implantado. Por desgracia, hemos intentado hacer una mesa de experiencia. Esto es algo que, bueno, pues, marca lo que es la situación real. La mesa de experiencia era traer a una empresa que pudiera explicarnos cuál ha sido su valor añadido, su feedback en la integración de su plan de igualdad, pero no hemos encontrado a nadie que lo tuviera suficientemente integrado como para que lo compartiera con nosotros. Entonces, eso sí que es verdad que nos hace reflexionar sobre que no debe solo un documento, sino que tiene que estar implantado y que tiene que estar en conocimiento de todos los trabajadores y todos los representantes laborales y demás. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo habitualmente en la empresa? No es que no se cumpla, es que no llega a los trabajadores. Nosotros el trabajo que hacemos es un trabajo para los trabajadores y no es un trabajo para la empresa. La empresa no puede pedir como una manera de evitar sanciones, como una manera de tener un documento para que le den una acreditación de norma ISO, cualquier tipo de reporte que le posicione mejor en el mercado laboral o en el mercado de su negocio. Pero realmente el trabajo de un servicio de prevención de riesgos laborales es un trabajo para los trabajadores, ¿no? Es un trabajo para que cualquier trabajador que desempeñe una actividad por cuenta ajena pueda estar protegido no solo en temas de accidentes laborales, sino que trabaje en un ambiente que no le produzca enfermedades y, por supuesto, que trabaje cómodo y en condiciones de igualdad, que es lo que hoy nos ocupa. Cuenta que los invitados son empresas de más de 50 trabajadores, pues tenemos 13, 14 empresas y unos 25 asistentes, con lo cual yo creo que es bastante exitoso. Así que estamos súper agradecidos también a Linares. Yo soy de Jaén, pero ya me siento un poco aquí. Llevo seis meses trabajando en la oficina de Linares y estoy súper contenta. Sí, la Cámara de Comercio, sabéis que llevamos desde hace bastante tiempo desarrollando muchos programas europeos. Los planes de igualdad dentro de las iniciativas europeas, pues es, como decía la concejala, de obligado cumplimiento. Nosotros todo esto lo englobamos dentro de un programa que se llama España Emprende, que es un programa destinado a nuestras empresas, dentro de nuestro tejido empresarial de Linares y en las que les intentamos, bueno, poner en conocimiento y en valor todas aquellas iniciativas que al final van a tener que ser implantadas. Entre ellas, por ejemplo, los planes de igualdad. Era una oportunidad muy buena contar con Quirón Prevención, a los que les damos las gracias, como empresa profesional en esta materia y, por supuesto, a la concejalía por apoyarnos en estas iniciativas. Nosotros digamos, bueno, pues que tenemos que trabajar para la ciudad, trabajamos siempre para las empresas y esta, como otras que haremos durante todo el año, es una iniciativa más. Así que, nada, agradecer mucho la asistencia a las empresas, que sabemos que pues no tienen tiempo, a veces sacar para venir a estas cosas es difícil y, bueno, pues muy agradecidos como siempre.